No puede ser, esos pájaros me están arruinando a la milpa Ah, ya sé que voy a hacer, voy a encender este mortero, se los voy a tirar a la milpa Y cuando explote se van a asustar y se van a ir todos esos pájaros ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! Ah, con que ustedes son los que me están arruinando a la milpa, ¿verdad? ¡Felicidades! Nació Verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor, chine al niño Bueno, ¿y este niño por qué es verde? Ey, amigo, felicidades por tu bebé Recuerden, niños, que al mezclar azul con amarillo, da verde ¡Híjole, la gran puta! ¡Familia, nos llegó otro pedido de Amazon! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Me vino mi lámpara para mi dormitorio! ¡Sí funciona! Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete Y también me llegó mi traje para mis clases de karate ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! A mí me llegó mi masajeador ¡Uy! Y también me vino mi sombrilla Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla Vaya, Junior, ahora vamos a pintar la sala Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este robo para que pintes arriba ¡Sí, papá! ¡Ahorita! Tene cuidado, Junior, no te vayas a caer ¡Muy fácil está esto! ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! Más que ahí viene tu mamá ¡Apúrate a limpiar! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¡Y este desastre! Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? ¡Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín! ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? Mejor sorprendeme Que te sorprenda, ¿querés? ¡Haberlo dicho antes! Abuela, mira lo que cociné Abuela, conseguí un iPhone ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? ¿Cuál dinero? Si esto no me ha costado dinero ¿Y entonces qué diste? Ah, le di un riñón a cambio y por el ojo me dieron el cargador ¿Y por qué andas haciendo eso? ¡Abuela! ¡No, abuela, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Aguanta, abuela! Bien, hubiéramos podido conseguir otro iPhone ¡What! Ya es hora que hagas algo por la vida ¡Anda a lavar el baño! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Lo voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! Y es de sandía, como a mí me gusta Quizás no me lavé la boca ¡Ya va a estar la carne! Como que le falta un poquito de sal ¡Qué bruto! Soy rico ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Alguien que me ayude! ¡Uy! ¡Esos delincuentes llevan raptada a esa mujer! ¡Lo voy a perseguir! Bueno, ¿y a este policía qué le pasa? ¡No sé! ¡Alguien que me ayude! ¿Y qué pasó, señor oficial? ¡Tranquila, señorita! ¡Vengo a rescatar! ¡Alguien que me ayude! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Ay, no! ¡Esta tiene esa gran cara otra vez! Me imagino que ha de estar celosa Imaginándose un gran drama en la cabeza ¡Gracias, muchacho! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Yo no sé para qué le ponen más atención a otra mujer! ¡Mira a Minnie para las prestobarbas, ¿me das? Voy a ir a ver qué están haciendo estos locos ¡Pobrecito! ¡Es su único billete! ¡Toma! ¡Ay, me costuras el mío también! ¡Mira, Ramana, ahí está! ¡Papi, papi, 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 papi! ¡Papi, papi, 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 papi! ¿Y desde cuándo tengo hijos regados yo? ¿Y no te acuerdas lo que vivimos en Calcún? ¡Danos para la manutención! ¿Y para las laches? ¡Yo no me acuerdo haber estado con estas señoras! ¡Me voy a subir a este palo para que no me alcance! ¡Chao! ¡Ey, esos no son mis hijos porque yo tengo antenas! ¡Allá está el papá, ven! ¡Tiene los mismos ojos que los niños! ¡Es cierto, es aquel! ¡Ahí están estas señoras otra vez! ¡Mejor me voy a la pobla! Amor, ¿qué crees que va a ser? ¿Niño o niña? ¡Mamá, no dio dengue! ¡Hay muchos zancudos en la casa! ¡Santo Dios! ¿Cómo están despicados los niños? ¡Hay que regar humo en la casa! Amor, estás exagerando. ¿Cómo vas a echar humo? No, nada de eso. Le voy a echar insecticida a esta máquina de humo para sacar esa plaga de la casa. Niños, apártense que con este humo voy a acabar con esa plaga. Amor, no eches en ese cuarto que ahí no hay zancudos. Con este humo tiene que sí o sí salir esa plaga de aquí. Con razón tiene ese gran grano en la panza, si toda esa plaga la tiene bien picada. ¡Miren la tina de kiwi! Yo sé que muchos quieren saber cómo kiwi llegó a nuestras vidas. Esta foto que están viendo ahorita abajo es cuando él era bebé. El video que están viendo a continuación es cuando yo le daba comida. Él pensaba que yo era la mamá. Y así se veía 20 días después. Y en esta otra foto yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo. Y miren en este otro video cómo le gusta dormir con mi cobija. Y miren, siempre que nosotros salimos nos llevamos a kiwi y a las perritas a la casa de mi suegra. Ella nos hace el favor siempre de cuidarnos nuestras macotas mientras nosotros salimos. Y así es como actualmente está kiwi. Como kiwi llegó a mi vida fue que unos niños lo andaban regalando porque ellos no lo querían. Entonces yo les dije, regálenmelo a mí. Yo siento que le puedo dar una buena vida. Así que gente, esa es la historia de kiwi. ¡Ey! ¡Deténgase! ¡No puede ser! ¡La policía! ¡Te van a querer llevar a la cárcel! ¿Dónde ten que quedamos? ¿Qué pasó mi comandante? ¡Por Dios santo! ¡Mire cómo andai! ¡Licencia! Aquí está. Esto ni siquiera es una licencia. ¿No le da pena que no andan sus cinco sentidos usted? Ya tengo un sexto sentido. Manejar con humo no es fácil. ¿Sabe qué? Bájese, me lo voy a tener que llevar. ¿Aló? ¿Aló? Acabamos de capturar a su cuñado y tienen 24 horas para reunir el dinero de la fianza. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado, hombre. ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el Rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza. ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar. Está bien, pues. Aquí está el dinero oficial. ¡Ey, sáquenlo! ¡Ey, vas para afuera! Y aquí está tu ropa. ¿Y ahora qué, oficial? Ya están libres. ¿Te puedes ir? ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Y no me vas a pagar el favor, pues? ¿Y ahorita? Sí, ahorita. Que nada es gratis en esta vida. ¡Pasa! ¡Ey, Larín! ¡Juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tienes que hacer es darle a esta flechita y en el color que te caiga, ahí vas a poner la mano. ¡Va! ¡Démole, pues! ¡Ey! ¡Tienes que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck! ¡Otra vez de enfermo, Junior! ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor. No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? ¡Larín! ¿Y ese pajarito? ¿Cuál pajarito? ¡Ese pajarito que tenés ahí! ¡No sé de cuál pajarito me estás hablando! ¡Ay! ¡Ese pajarito que tenés ahí! ¿Ahí a dónde? ¡Ese pajarito que no estás viendo! ¡Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando! ¡Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi! ¡Hasta se está moviendo! ¿Y dónde está que no lo veo? ¡Oh! ¿Y este pajarito que es? ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ese pajarito! ¡Él se llama Kiwi el dormilón! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos. Mi negocio está bajo el margen de la ley. Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería. Y cuando veo que alguien asoma en su moto, le tiro los clavos en la calle. Y cuando se le poncha la llanta, ahí aparezco yo. ¡Ahí aparece el verdadero negocio, Larín! ¡Ey! ¿Qué pasó, amigo? Necesita llanta. ¡Sí! ¡Llanta, llanta, llanta, llanta! ¡Vamos, vamos, vamos! Necesita llanta nueva. Bueno, ni modo. Un cliente satisfecho. ¡Ah! En pocas palabras, estás estafando a la gente. ¿Qué? ¡Me estás difamando! ¡Seguridad! ¡Yo sé que vas a volver, Larín! ¡Ay! ¡Se enojó mi mamá! Pero si regreso me va a castigar. Voy a ver a dónde paso el día. ¡Vamos a comer! ¡Vamos! 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 ¿Y crees que no hacemos a tu mamá? ¡No, no creo! Bueno, yo creo que ya se durmió. ¿Y estas son las horas de regresar, Larín? ¡Pasa! ¡No te voy a hacer nada! ¡Ay! ¡El niño ya va a empezar a crecer! ¡Me descuidé un ratito! ¡Y ya tiene 15 años! ¡Ay! ¡Ya tiene 18 años! ¡Ya es hora que vaya buscando mujer! ¡Ey, Junior! ¡Ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa! ¡Ey, Junior! ¡Ya tenés pelos en los huevos! ¡Ya es hora que te vayas de la casa! ¡Todavía no, mamá! ¡Déjeme jugar en paz! ¡Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto! ¡No puede ser que se murió! Naranja dulce con guis tomate ¡Chilito verde con aguacate! ¡Y todos esos discos van a levantar! ¡Y todo ese peso va a levantar! ¡Eso suma más de mil kilos por lado! ¡No puede ser! ¡Ya llevo tres días sin hacer del baño! ¡Mucha carne comí! ¡Me voy a tomar este laxante! ¡No, no puedo aún! ¡Aló, papá! ¡Aló, hijo! ¡Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño! ¡Qué puedo tomar para destaparme! ¡Y ya tomaste aceite de cocina! ¡Aceite de cocina! ¡Sí, eso me destapó a mí! ¡Bueno, que todo sea por destaparme! ¡Nada aún! ¡Voy a ir al doctor! ¡Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes! ¡Ahora tómese este laxante! ¡Este sí o sí lo va a despejar! ¡Le ayudó el laxante! ¡Nada doctor! ¡Me duele más! ¡Con razón le apestaba la boca! ¡Si es que tiene caca está en la garganta! ¡Bueno, ni modo! ¡Le vamos a tener que hacer un enema! ¡Y esa agua me la voy a tomar! ¡No, esto no se lo va a tomar! ¡Esto se lo vamos a... ¡Por atrasito! ¡Vaya, va a sentir heladito! ¡Pero es parte del proceso! ¡Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño! ¡Ya vengo! ¡Doctor, ya siento ganas de ir al baño! ¡Rápido, vaya! ¡Uy, pero qué linda está esa mamacita! ¡A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos! ¡Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona! ¡Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos! ¡Tranquilo, amigo! ¡Yo le ayudo! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Nunca nadie se había preocupado tanto por mí! ¡Amigo, quiero ir al baño! ¡Ayúdenme a limpiarme! ¡Vamos, pues! ¡Chocolate Larín! ¡Larín, vení a chinear el niño de la comadre! ¡Agárralo bien! ¡Ay, qué bonito el niño! ¿Y qué estás comiendo, Larín? ¡Comiendo chocolate de Mr. Beast! ¡Más cuidado con el niño, Larín! ¡Perdón, mamá! ¡Pero si de nuestro apellido ya existía chocolate! ¡Chocolate Larín! ¡Pero este es mejor! ¡Hay chocolate con avellana y chocolate con nuez! ¡Pero es más grande y gruesa la de Mr. Beast! ¡No, hombre, gente! ¡Este chocolate tiene años de existir en México! ¡Cómprenlo si quieren! ¡Y esto! ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá! ¡Que no puedo perder! ¡Vas a comer o no! ¡Ya voy, mamá! ¡Ya casi! ¡Siempre lo mismo con este niño! ¡Pero ya va a ver! ¡Ay, no! ¡Ya me dio hambre! ¡Voy a ir a comer! ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano, pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo. ¿Y mi mamá qué está haciendo? Está meditando. ¡Gierra! ¡Fuego! ¡Hierro! ¡Oro! ¡Piedra! ¡Caca! ¡Y visión! ¡Esas chanclas están potentes! ¡Mamá! ¡Mamá, tenés que tener más cuidado con esas tus chanclas! ¡Es que me alteraste un poquito! ¡Siempre tenés que tocar antes de entrar! ¡Que se alteró un poquito, dices! ¡Yo creo que exageró! ¿Y ustedes qué? ¿Quieren que les dé con la chancla? ¡Suscríbanse! ¡Ya vine, amor! ¡Amor, te traje esto! ¡Gracias, amor! ¡Amor, ¿y por qué tu hijo tiene esa cara? ¡Ay, déjalo! ¡Que él siempre se pone así cuando estoy conociendo a alguien! ¡Qué salado está esto! ¡Quizás el niño le echó sal a propósito! Bueno, voy a traer la camisa que dejé secando ¡Ah! ¿Y esto? ¡Uy, este niño me odia solo por ser novio de su mamá! Tomá, niño, te voy a regalar este juguete ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? ¡Tengo que dejar a mi mamá de paz! Bueno, ni modo, mejor me voy ¡Ay, no! ¡Ese niño me le quitó las llantas a la bicicleta! ¡Cuando se te seca la tarea! ¡Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea! ¡Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar! Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? ¡Secando la tarea, mamá! Yo te dije que te llevaras la sombrilla ¡Sí! ¡Listo, ya se secó, pero... ¡Ay, no! ¡Siempre se arruinó! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¿Y llevas la sombrilla? ¡Sí! Vaya niños, les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? ¡Sí, aquí está, maestra! ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a ir a comprar un regalito Aquí está su pago, señor Muchas gracias, señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior, feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! ¡A mí no me gusta la ropa usada! ¡Por eso en la escuela me hacen burla! ¡Porque dicen que uso ropa usada! ¡Siempre valora el esfuerzo de tu padre! ¡Ya puedo levantar 5 libras en el gimnasio! ¡270 libras en pecho! ¡270 libras en pecho! ¡Y otras 270 libras en esa otra máquina también! ¡Y otras 270 en esa otra máquina también! ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar Pero son más ricos ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudás! ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Junior, te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! Junior, te traje agua para que te bajes el pan ¡Gracias, abuela! Y otra vez vos, Junior Te descuidaste y botaste el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua Ay, desperdiciaste todo el agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando Hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín Y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden ¡Yo! ¡Ay, no! ¡Se va a golpear! ¡Ay, no! Mi mamá y mi abuela ya están viéndose a su novela ¡Ya casi! ¡Ah! 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 Sí, papá Mi mamá y mi abuela están viendo la novela Mamá Ya llevan como 3 horas viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae ¡Ay, no! Mira, por tu culpa Nos perdimos la mejor parte de la novela La caída ¿What? Mamá Larín y Junior Ya casi es el día de las madres Y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración ¿Y ustedes? Y yo le mandé hacer este pastel para su día Y yo ya le forré el regalo ¡Felicidades, mamá! ¡Gracias! Yo sabía que ese dolor de partida iba a dar resultados algún día Amor, ¿y te hice este regalo? ¡Gracias, amor! ¡Mamá, te compré esto! ¡Gracias, Junior! ¿Pero qué será? ¿Qué será? Y yo te traje esto, mamá ¡Gracias, Larín! Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo Quiero ver qué es ¡Gracias, Junior! ¡Vamos, mamá! ¡Muerda el pastel! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Woo! Todos de cartón ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mirá cómo me quedan, ves! ¡Súper bonitos y cómodos! Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí, gente, suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón ¡Ja, ja, ja, ja! Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este está el pajarito de tener de cartón ¡Ay! Tengo ganas de orinar y el baño está allá afuera Y está oscuro y me da miedo ¡Ah, ya sé! Voy a orinar en esta botella Así mañana cuando me levante lo voto ¡Aaah! ¡Ay! Con razón me dolía el pajarito Si es que era casi un galón de orines Bueno, lo voy a dejar aquí para votarlo mañana Mañana Uy, a alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri ¡Je! Lo voy a meter a la refri antes de que mi mamá esté enojada ¡Junior! ¡A comer! ¿Y qué pasó? ¿No vas a comer? Sí, sí Tomá, aquí está tu jugo de piña ¡Qué feo sabe ese jugo, mamá! ¡Eh! ¡Como ha podrido! Yo creo que es porque ya está vencido ¡Parego! ¡Parego! ¿Y qué onda, borrego? ¿Qué pasó, Larín? Aquí te traigo a Junior Y quiero que me le enseñe bien cómo se trabaja en una granja Sí, vámonos, Junior Primero ayúdame a darle la comida a las gallinas ¡Ah! Mira, Junior, te lo presento Él es Gustavo Dale, acarícialo ¡Ey! ¡Ey! ¡No, Gustavo! ¡Barego! ¡Barego! Junior, ayúdame a ordeñar las vacas ¡Ey, borrego! ¿Y dónde tiene las ubres de esta vaca? ¿O solo tiene una? No, Junior, ese es Gustavo Mira, Larín Junior, ayúdame a recoger el popo de las vacas ¿Y este siempre es así de torpe? Sí ¡Ay! ¡Muchacha! ¡Ay, no! ¡Le di! ¡Muchacha! Perdóneme, pero usted se atravesó No, tranquilo, muchacho Yo tuve la culpa Pero no se golpeó ni nada No, gracias a Dios no nos pasó nada Ni a usted ni a mí Sí, gracias a Dios Y mire, yo traía este tequila y no se quebró ¿En serio? ¡Qué suerte! Esto merece un brindis porque a pesar del golpe no nos pasó nada ¿Y esto? Brindemos porque no nos pasó nada Bueno, ¡salud! ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? No, es que con esto ya tengo pruebas para que la policía me crea que usted venía en estado de ebriedad ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¿Para dónde vas con esas escobas? ¿A hacer oficio? ¿Para qué vas a hacer oficio si yo ya lo hice? ¡Ah, pues voy a cocinar algo! ¿Para qué vas a cocinar si ya cociné? ¡Ah, pues voy a lavar los trastes! Ya lo lavé, ya lo limpié, ya la doblé Bueno, como no hay nada que hacer, voy a jugar play No, si por vos fuera todo el día pasarás en ese play Deberías de ponerte a hacer algo para ayudarme en esta casa Pero mamá, si me estás diciendo que ya hiciste todo ¿Qué busqué? ¿Qué hacer? Ah, pues voy a barrer el patio Yo ya barré el patio ¡Amiguita, regresaste! ¡Me trajiste un regalo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Quiero ver qué es! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ay! ¡Una Swiss! ¡Uy! ¡Lete nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! ¡Igualmente! ¡Feliz Navidad, amiguita! ¡Qué raro! Larín Junior siempre dice que tiene una amiga imaginaria Y ese regalo se lo compró mi mamá A ver cuándo te vuelvo a ver ¡Hijo! ¡Deja de estar jugando con esa pelota! ¡Puedes golpear a su tío o a su primo! ¡Tío! ¡Yo te dije que le ibas a pegar a alguien! Un error cualquiera lo puede cometer de niño ¡Me golpeó! ¡Hoy sí vení para acá! ¡Mami! 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 ¡Vení para acá! ¡De esta sí no te escapas! ¡Ya viene hija! ¡Mamá! ¿Qué eso te he enseñado yo pues? ¿Quién es ese? ¡Mamá! ¡Es Larín! Y con Larín te viniste a quedar Ese no tiene ni siquiera para su caja ¿Qué eso te he enseñado yo? Yo siempre te enseñé y te dije De que te buscaras a alguien que tuviera carro Casa Tuviera un buen salario Y te mantuviera bien Así como Miguel No como ese Larín Mamá pero Yo no te he enseñado eso No pero Mamá pero Alfredo se ganó la lotería Ah y ¿Y qué eso te he enseñado yo pues hija? Que trates así a tu novio Que lo tengas ahí en el suelo Llevátelo para la cama Que yo no te he enseñado eso Bueno mamá Amigo vengo que me arregle la moto Tráigala la vamos a arreglar ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno usted Entonces Y el escape Ey y el motor ¿Por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico pues? Y las llantas Amigo ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares De mano de obra ¿Cómo? Todo el día Pasas viendo partidos En ese tu sillón Deberías de pensar En ir a tener a Junior A la escuela Javi preparado para poner Las botas en movimiento Bate en corto Atrás para pique Júnior Vámonos ya para la casa Turilla ya Toma Turilla ya De la presión de Raúl Entrega en corto Juga a Xavi Ya sube por la banda Dani Alves Robén buscando el centro ¡Gol de Sergio Ramos! Listo amor Ya traje a Junior ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¿Con qué de ladrón? ¡Amarrenlo! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Y este otro Está contaminando El medio ambiente ¡Agárrenlo! ¡Aaaaaaah! ¡Suéltenme cabrones! ¡Suéltenme de aquí! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Esto les pasa por robar Y por contaminar El medio ambiente ¿Y esto? ¡Ah! Es que te acabo De pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta Ponerle el freno ¡Junior! ¡Sí, no papá! ¡Ya me fuí! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior! ¡Se me olvidó decirte Que no le había puesto El freno aún! ¡Sí! ¡El torpe se cayó! ¿Pero y que no vos Era el que iban a bicicleta? No hombre Ese es uno de mis clones Que salió fallido Este tiene más vidas Que un gato Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué Es que me levanten tres veces Y pudiste pedir los tomates De una sola vez? Bueno, el que tiene tienda Aquí la tienda, pues Buenas, me cambio este billete Día 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? Día 20 No tengo cambio Tienen tienda Y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño Son 50 centavos Vaya, niño Tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5? 5 para 10 Y 10 para 20 Al fin me gradué Y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo En una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar En nuestra empresa? Sí Para poder trabajar con nosotros Le estamos pidiendo Que tenga título Que sea abogado También doctor Soldado Policía Electricista Albañil Maestro Caballo Ladrón Supervisor Mecánico Mecánico Boxeador Fumolista Mariachi Y que tenga 20 años De experiencia Y nada más eso ¿Sí? Aquí por poquito Y me piden que visite la luna también Aquí están los comprados mamá ¿Y por qué le hiciste este nudo ciego a la bolsa? Hoy me va a costar soltarlo No mamá Yo le hice un nudo normal ¿Cómo que solo un nudo? Ahorita le estoy quitando el alambre Que trae puesto Mamá ¿Y por qué no simplemente rompes la bolsa y sacas las cosas? Para vos es fácil con romperla Hay que reutilizar la bolsa Por eso quiero soltarlo Un candado con códigos Ya solo tengo que abrir este candado Y listo Ya solo me falta cortar el cable rojo Para desactivar esta bomba Listo Y que sea última vez que haces esos nudos ciegos Larín No mamá ¿Quién está metiendo boxeador? Y después va vos Alfredo Larín Magaña Mencionó mi nombre completo Esto si ya va en serio Ya sé Me voy a poner toda esta ropa Para cuando me castigue no me duela Ahora sí Con esta 100 camisas Dudo que me duela Te toca Y a la próxima te va a ir peor Si supiera mi mamá que no me dolió Amor ¿Te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento te hizo ese peinado de coca? Amor ¿Y qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Amor Mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor mira como me quedan las sandalias que me regalaste Amor ¿Qué tal me queda este vestido? Qué bonito amor ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca estoy alucinando Amiga que bonito te quedó tu peinado Gracias amiga ¿Y ahora Pexy? ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé Y al rato se puso raro ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Al harín ¿Con que usted se siente estúpido? No señorita Pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Dame paleta Yo no ¿Qué me des? Te estoy diciendo Que no Que no entendés Le voy a decir a mi mami que me pegaste y no me quisiste dar paleta ¿Qué está pasando aquí? Mamá Al harín me pegó y no me quiso dar paleta Trae para acá Mamá pero Toma mi amor Gracias mami Hey ¿Cómo estamos Alfredo? Hey ¿Qué onda Al harín? Pasá te voy a presentar a mi familia Va perfecto Vaya mira Este es mi hijo Ella es mi hija Y ella es mi esposa Y el que está a la par de ella soy yo Comasela verdura No quiero Comasela Que no quiero ¿Y qué le dijiste al niño para que se esté comiendo las verduras? Ah le dije que si se comía todas las verduras le iba a crecer el pajarito ¿Por qué me pegaste? Por no haberte comido las verduras cuando eras pequeño Listo llegamos Comencemos a pescar Yo ya estoy listo para bucear Quítate esas cosas Papá me puedo tirar a bañarme No está hondo y te puede pasar algo Yo no quiero pescar Mejor ayúdame a arreglar esta red Nunca deja que me bañe Pero ahorita que se distrajo me voy a tirar a bañarme Total está muy entretenido pescando Siempre obedece a tu padre Vaya miren bien lo que voy a hacer y después lo hacen ustedes Ey Les toca Me toca Me toca Me toca Me toca Pongo los ladrillos y le doy Mis huevitos Que bruto Ya se durmió mi papá Pero que sucio tiene los pies Ey Larín Hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo Para que los coma Va démosle Necesita más Juguemos a todo y nada Vamos a apostar todo lo que andamos en nuestros bolsillos Está bien Me parece Ok Yo tengo 500 pesos Yo también tengo 500 pesos Y yo tengo 20 dólares Yo solo tengo 20 pesos Vaya señores El músico La rana El arpa La maceta La palma El venado El cantarito La campana El sol El caso La estrella El soldado La rosa El corazón El negrito Y el borracho Lotería Gané ¿Cómo? Ya ganó Les he ganado Así no se vale Si eso no se vale Porque a mi ninguna me salió ¿Y qué tiene? Yo claramente les dije que jugáramos con lo que teníamos todos en el bolsillo Yo me voy amigos Larín vení Si abuelo En la gaveta de tu papá hay un botecito blanco que dice Viagra Si me lo traes sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares Ya vengo Este botecito es Aquí está abuelo Gracias nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto Aquí está lo que te prometí Abuelo Dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 Te has equivocado No, no Larín Yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela Amiga Ya vine a hacerte las uñas Si amiga Vamos Quiero que me hagas este diseño amiga No hombre Ya vino esa mujer a hacerle las uñas a mi mamá Y se tardan años ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre que le ponen las uñas Se ponen a chismear Es la una de la tarde Y están más chismeando que haciéndose las uñas Mamá Ya son a 10 de la noche Y por estar chismeando No le han puesto las uñas Se me va a dormir ya Si no quieren que los castiguen Sí, sí, sí mamá Continuemos amiga Mamá Me picaron los zancudos Rápido Hay que poner el aután Hay que poner aquí Aquí también Y hasta en el gavetero también Pero ¿Y por qué tanto? Sí Y ya puse todo este montón en la sala Y no se va Pero con este grande Sí me lo voy a acabar Mamá Ya deja de ser tan exagerada ¿Exagerada? Ah, pues que te piquen Larín Tráeme una cuchara para endulzar el café Mamá Aquí no hay nada ¿Estás seguro, Larín? Sí, mamá Estoy segurísimo ¿Ves que nada encontrás? Aquí están, mira Demasiado, mano Todo me toca hacerlo a mí en esta casa Ay, no ¿Y por qué me habrá salido tanto en el mercado? Larín Alcanzame los lentes Mamá Pero aquí no hay nada ¿Y esto qué es, Larín? Pero ni yo que estoy perdiendo la vista No estoy tan ciega como vos Larín Tráeme las medicinas que me duele la cabeza Mamá Aquí no hay nada ¿Ves que no mirás, Larín? ¿Y esto qué es? Demasiado Todo me toca andarlo trayendo a mí Larín, tráeme la cartera Necesito pagar el pan Mamá Aquí no hay dinero Trae esa cartera para acá ¿Y este dinero qué es, Larín? Demasiado con vos Pero si yo revisé bien la cartera Larín Anda a traer la moli que ya le tengo la comida lista Mamá, pero la moli no está Estás tan ciego que no te has dado cuenta que la tenés en el hombro Imposible ni que ella fuera un loro Mira tu hombro ¡Imposible! Ya hice mi café Voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ella Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera mañana que me levante Ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas ¡Mi hijo! Ahora sí te voy a dejar perdida en la calle Vaya, te vas a quedar aquí Y yo me voy para la casa Al fin me deshice de ella ¿Y cómo es que estás aquí de nuevo? Vení para acá Hoy sí He recorrido un montón Y no creo que llegues a la casa después de aquí Ahí te quedas Hoy sí No creo que hayas regresado ¿Y cómo es que estás aquí de nuevo? Ahora sí la voy a dejar bien perdida Hoy sí Te voy a dejar aquí Ahí quedate Perdete No regreses a la casa Aló amor ¿Sí? Está la perrita ahí Sí, aquí está ¿Por qué? Ahí está Pues dile a esa mendiga perrita Que me venga a buscar Porque yo ya me perdí No se preocupe señora Ahorita lo detengo No, espérese ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto ladrón! ¡Alto! 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 Listo señora Aquí están sus cosas Muchas gracias señor oficial ¿Y eso? ¿Por qué las tira? Ah, es que esa era la basura ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! ¡Sibirianos! ¡Queremos Sibirianos! ¿Me da uno de coco? Claro, con mucho gusto ¡Gracias! Y yo quiero uno de chicle ¡Tenga! ¡Gracias! Un coco Aquí está su Sibiriano Gracias ¿Y vos por qué no vas a comer Sibiriano? No, es que no tengo hambre Tomás, te voy a regalar uno ¡Gracias! ¡Sí! ¡Mira cómo tenés la boca! Y mira vos cómo tenés la tuya también ¡Ay me dieron ganas de orinar! Mmm, Junior está orinando Ya sé qué voy a hacer En una noche tan solitaria como lo habituado ¡Vaya Junior! Llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra ¡Está bien! ¡No! Si se levantó la vaca y cayó la caca ¡Le voy a tocar una caca! ¡Rápido a trabajar! Larín, ahí te vas a traer las piedras ¡Sí! ¡No seas bruto! ¡Quítame esta piedra! ¿Sabes qué? Me la voy a quitar yo Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento Aquí está ¡Hijo de la gran! Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto Doctor, dígame Tengo una gran tos Y quiero curarme Tómese esto Pero esto me va a dar diarrea Es un laxante ¿Quiere curarse o no quiere curarse? Sí, sí, sí Entonces tómeselo ¿Y ese loco qué hace ahí? Ah, porque le di un medicamento para la tos Le di un laxante ¿Pero qué hiciste? Eso le va a dar diarrea Eso no funciona ¿Cómo no va a funcionar? Mira, se ha tosido desde que se lo tomó ¿Y cómo voy a toser? Si todo eso me cago Larín, siempre que manejemos Hay que respetar las señales de tránsito Así como esa Sí, pero a todo esto ya me dieron ganas de ir a orinar ¡Paremos y vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ey! ¿Sabían de que en esta zona es un delito estar orinando? ¿Pero y dónde está la señal que no la vimos? Así que por esto los tengo que detener Pero primero los voy a revisar ¡Ey! Y rosadito ¡Vaya, el primero! ¡Mamá! ¿Y ustedes por qué están aquí en prisión? Ah, porque incumplimos la ley Como no tengo la chancla de hierro ahorita Les voy a dar con esta de madera que he hecho aquí adentro ¡Uy! ¡Una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer y te vas a golpear ¡Sí, hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti ¡Hacelo! Mi versión mala ¡Subiste! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Te vas a divertir! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! Yo todavía te dije, Larín ¡Ay, que te curo la patineta! Larín, métete aquí ¡Te voy a rodar! ¡Sí, démosle! ¡Eso, eso! Necesitamos gente valiente aquí ¡Ya estoy adentro! ¡Tres, dos, uno, ya, Junior! ¡Ves que es divertido, Junior! ¡Junior! 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 Suscríbete si crees que somos tontos Lo que encuentre es suyo Y perdónelo poquito Y lo mal acomodado Cuando vas a la piscina con tus padres ¡Piscina! 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 ¡Eh! Javier, te has echado la crema del sol ¡Eh! ¡Mamá, mamá! Es que, jodínseme Que me queda todo el cuerpo blanco ¡Pues hasta que no te eches la crema ¡No te metes al agua! ¡Junior! ¡Papá, mira cómo me voy a tirar de cabeza! ¡Eh! Siempre así, hijo ¡Venga, va! ¡A ver! ¡A ver, tirate, tirate! Javier, ni se te ocurra tirarte de cabeza, ¿eh? ¡Eh! ¡Jolín, mamá! ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres jugar un poco a la pelota? No, no me molestes ahora, Javier Que estoy durmiendo, hombre ¡Venga, que sí, un poco! ¡Javier! ¡Ahí va! ¡Qué fría está el agua! ¡Uh! ¡Hola, mamá! ¡Javier, ni se te ocurra mojarme el pelo, eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ah! ¡Javier! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí! Niños de antes, haciendo un directo ¡Hola! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¡Gonza! ¿Qué? ¡Hay dos personas! ¡Ostras! Pero quizá, que nos salimos los dos ¡Hola! Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis ¡Y somos... ¡Influencers! ¡Choco-chocolada! ¡Choco-chocotete! Y bueno, pues eso Entonces... Nos están insultando, Gonza Quítalo, a mí me da miedo Me voy a chivar nuestras madres para que sepas ¡Eso! ¿Cómo se quita? Niños de ahora, haciendo un directo Hola Martina, ¿qué pasa Kevin, hermanito? Joder, a Martina, ¿no? Está guapa, tú ¡Martinoki! Martina Mira lo que has hecho de hacer Martina Madre, tú Tú, Cristian, nos echamos unos bailecitos aquí para la gente del directo Tú Cristian, es para aquí, ¿no? Cállate, cállate A ver, te vais a flipar tú El bailecito del trece y truco Un, dos, tres, sí Trece y trece y truco, truco, trece y truco, truco Jonathan.26 que bailamos mazo de mal, tú ¿Cómo que bailamos mazo de mal? Niños de antes, cuando ven un policía ¡Ojalá mis sueños se hicieron! ¡Hala, mira! ¡Ahí va! ¡Mira, Marcos, un policía! ¡Sí, qué guay! ¡Mira qué traje más chanchis! ¡Ya ves! ¡Qué viene, qué viene! ¡Hola, muchachos! ¿Todo bien por aquí? ¡Sí! ¡De mayor quiero ser como tú! ¡Para atrapar a todos los malos! Bueno, pues para eso tenéis que estudiar un montón, ¿eh? Bueno, pequeñajos, voy a seguir cuidando las calles ¡Te quiero, señor policía! Niños de ahora, cuando ven un policía Pues hermano, le cogí al nota, le enchufé así, hermano ¡La pamba! ¡La pamba! ¡Buenos días, caballeros! ¿Se puede saber qué hacen ustedes ahí sentados? ¿A ti qué te importa, a ti, pioño? ¿Qué estás molestando? ¿Quieres molestar a mi colega? ¿Te estás molestando? ¿Te estás molestando a mi colega? ¿Perdona? Vámonos, vámonos ¿Me vais a dar la documentación ahora mismo, los dos? La documentación quiere el nota ¿Qué va a ser, hermano? Mira, mira mi documentación, hermano ¡Venga! ¡Ah! Oye, pero bueno, ¿será posible? ¡Venden aquí! ¡Tira, tira, tira, hermano, tira! ¡Madrid, tira, tira! ¡Venga, tira, tira! ¡Venga, tira, tira, tira! ¡Ahí va, la Rulos! ¡Sí! ¡No! ¿Qué quieres, Rulos? ¿Quieres, Tistoker ahora o qué? ¿Ah? Sí, de hecho, me has fastidiado el vídeo Dime, va, ¿qué quieres? Que escucha, que te tengo una sorpresa que vas a flipar en colores ¡In colors, Rulos! ¿Soy por eso? A ver, va, dime ¡Mira, mira, corre! ¡Sígueme! Vale, escúchame, Rulos ¡Cierra los ojos! ¡Claudiáis! A ver, Rulos No voy a cerrar los ojos ¡Rulos, tronco! ¡Cierra los ojos! ¡Por favor! ¡No! No habrás todavía los ojos, eh, Rulos ¡Por qué no! Vale, Rulos, a la de tres, abre los ojos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ven! ¿Qué? ¿Está guapa o no está guapa? ¡Ahí va, está tu flama! ¡Eh, flipa! Y no veas cómo tira ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Me das una vueltecita o qué? ¡Claro, tronca! ¡Sube, sube! ¡Ay, sí! ¡Dale, dale aquí! ¡Y! ¡Voy va! Cuando vas a un restaurante con tu hermano ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Cabarero! ¡Cabarero! ¡Sí! ¡Ay, disculpad! ¡Ay, que te matas, cielo! Sí ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis Eh, yo también Tú también, sí Dos ¿Tomate? ¡Eh! Que si queréis tomate con los espagosos, espaguetis ¡Ah, sí, sí, sí! Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias Eh, no tarda nada, ¿eh? A ver, un segundo Pero, perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate Así que os toca pelearos ¡Ah, pues para mí! No, porque yo le he pedido antes Ya, pero yo le he pensado antes Ya, yo le he soñado antes Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está Bueno, vale Vale Venga, perfecto ¡Venga por los espaguetis con tomate! Aquí os traigo los espaguetis ¡Sí! ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! ¿Podéis estaros quietos con los macarrones? Vale, de aquí para allá es mío De aquí para allá es mío No, no, no Pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya Pero a esta no quiero que sea la mía ¡Madre mía, qué vergüenza, por favor! Niños de antes, en educación física A ver, por favor, tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale Pol, Pol, corre, que te eche una carrera ¡Ay, sí! Vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale, ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores ¡Ay, espera, Javi! ¡Voy, Javi! ¡Voy! ¡Ay, qué más! ¡Dónde el ojo! Niños de ahora, en educación física A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí, tres tiritos a la cachimba ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es mi Carlitos! ¡Venga, va! ¡Uno! ¡Dos! Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pelalpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonah, pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Niños de antes, en la piscina ¡Hola, Javi! ¡Hola, José María! ¡Ahí va, qué manguitos más chanchis! Ya ves, tío, es que todavía no sé nadar muy bien ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos al agua ¡Sí! Niño, no se corre ¡Perdón! ¡Qué fría! ¡José María, no te metas para donde cubre, que no saben nadar! Vale, mamá Pero tú has hecho la digestión Pero si solo he comido un sándwich de foie gras Bueno, pues métete poco a poco ¡José María, pilla! Niños de ahora, en la piscina ¿Qué pasa, Rula? ¿Qué dices tú? Un poquito de piscineo que te veo, ¿no? Hombre, ¿cómo lo sabes tú, veranito piscinita? Vamos para el agua que está de locos ¡Sí, sí, dale, dale! Hay que ducharse antes de meterse ¡Sí, hombre, que sale todo fría! Bueno, pues te aguantas y te duchas ¿Pero tú qué quieres, movida o qué pasa? No, 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 no ¿Cómo te veas sin con el altavoz? Apartarse, apartarse, todo el mundo que me tiro ¡Volteretas no! ¡Tranco, no se puede hacer nada, ¿o qué? Vamos a ver, si digo que no es que... ¡Hermano, eres topesado, tío! ¡Hermano, eres topesado, tío! ¡Hermano, eres topesado, tío! ¡Ah! ¡Hermano, tocorrisca! Madre, el agua está de locos ¡Mos, chavales, musicote in the water! ¡Hermano, chavales, musicote in the water! ¡Hermano, chavales, musicote in the water! ¡Oye, baja la música, eh! ¡Cállese, abuela! ¡Iños de antes, cuando salen del colegio! ¡Samu, que bien que ya hemos salido del cole, eh! Ya te digo, tío, se me ha hecho súper corto Es verdad, encima hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj ¡Oh, qué desastre, Javi! Ese minuto hay que recuperarlo como sea ¡Por cierto, quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde! ¡Vale, qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre que llame a la tuya Para ver si te da permiso ¡Sí, qué buena idea! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! Niños de ahora, cuando salen del colegio ¡Muy, hermano, te lo juro que cómo renta escaparse de clase una horita antes, eh! ¡Buah, jurado real que sí, brother! Que escucha, hermanito, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chichaclap o qué? ¡Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers! ¡Ostras, me renta de locos, hermanito! ¡Ruba, ruba, ruba! Niños de antes, desayunando ¡Buenos días, mamá! ¡Hola, cariño! ¿Puedo desayunar un poco, porfa? ¡Claro, mi vida! Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la carito, zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami ¡De nada, cariño! ¡Ahí va! La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando ¡Eh, un día por la mañana, family! ¡Tú, mamá, escúchame, me haces el desayuno ya! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Carlos, te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana! ¡Tú, mamá, jurao que no me rayes más, tía! ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben ingresos como tú ¡Au! ¡Vale, vale! Los tienes ahí preparados desde hace una hora, Carlos ¡Pero esto qué es, tronca! ¡Otra vez plátano! ¡Pero qué mierda es esta! ¡Carlos, me has lanzado la banana! ¡No, tronco, que estás todo el día con los platanitos, tronca! ¡Estoy harto ya! ¡Joder! Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal! Cuando te dan las notas en las películas ¡Eh! ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! Mira, yo me he mandado las notas finales del curso ¡Oh! ¿En serio, Mike? ¡Qué ilusión! Deja, deja que las vea Por supuesto, toma A ver, a ver Pero bueno, Anthony ¡Qué notas más buenas! Bueno, como te prometí He aprobado todo con sobresalientes Mira, como recompensación Tu padre y yo te hemos hecho un pequeño regalito ¿En serio me has comprado el coche, mamá? ¡Y cariño, sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué feliz soy, mamá! ¡Te quiero! Cuando te dan las notas en la vida real Hola ¿Qué? Nada, nada, que a ver, a ver, a ver cómo te explico esto Dando las notas, ¿no? Sí Dame las notas A ver, a ver, espera, tampoco vayas tan rápido ¡Javier! Las notas Vale, vale, toma, toma Vamos a ver Que nada, que voy a ducharme y eso, ¿vale? Luego ya cuando las veas me dices ¡Sí! Javier, aquí Matemáticas, suspenso Lengua, suspenso Historia, suspenso Ah, mira Educación física se ha probado Con un 6, cariño, muy bien Sí, bueno, es que Mira cómo salto Es mi asignatura favorita Tu asignatura favorita, ¿no? ¿Sabes cuál es mi asignatura favorita, Javier? ¡Esta! Niños de antes En un cumpleaños Es el cumple de Rubén Es el cumple de Rubén Es mi cumple Muchas felicidades, Rubén Muchas gracias, Gonza De nada Casi se me escapa el lobo Por cierto, ¿y mi tarta? Es, ¿eh? Olva, es verdad ¡Mamá la tarta! Bueno, bueno Mirad la tartuqui que os traigo ¡Hala, qué pedazo de tarta! ¡Sopla, Rubén, sopla! ¡Bien! ¡Wow, wow, Rubén! Niños de ahora En un cumpleaños Hermanito, ¿es tu cumple? Ya ves, rulas, hermanito Trece añacos, tío Hermano, esto hay que celebrarlo, jurao Cubatita, cachimita Tú sí que sabes, hermanito ¿Eh, tú y si montamos un fiestorro? ¡Eh! Te lo juro, hermano Te voy a montar un fiestorro de la pera ¡Ay, ay! Esa es mi rulita Espera, espera Voy a hacer una historia Para avisar a los chavalucos del fiestorro Con los guantes negros de Nike Con los guantes negros de Nike Y con las 6x1 Negras Si no... Cuando se te olvida comprar la cartulina Para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto ¿Habéis comprado la cartulina, verdad? Eh, Javi Dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa Lo sabes, ¿no? Es verdad Que no, Carla Que era una broma Que la cartulina la compré ayer, ya Mañana la llevo Vale, no te preocupes Hola, mamá Buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina Para el trabajo de mañana De clase Eh, Javier Son las 11 de la noche Espero que sea una broma Prepárate Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al resultado Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa Sandy, te callas Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no tienes lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares I, I, E, W Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a Oye ¿Por qué huele a cola a caos? ¿Alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un cola a caos en clase ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? ¿Es que...? Estaba actuando O era real Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy... Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina Ah Pues yo me llamo Paul P-O-L Ah Pues encantado Paul ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol ¿Pero entonces qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira Benjamín, se sube por aquí Voy Va ¡Voy! ¡Voy! ¡Pero para saltar! Que si no lo puedo subir Vale, vamos a ver quién salta más alto Ah, pues seguro que yo Porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto ¡Ay! Menudo tortazo ¡Ah! Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera, Paul Que te voy a socorrer ¡Voy, Paul! ¡Voy, Paul! ¡Ay! Tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre Paul Paul Es que si otro se desmayo también me desmayo ¡Ah! Escucha, hermana ¿Te rentaría bien este a cenar un día conmigo o qué? Mmm... Vale ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para qué dar y eso A mí me da igual Elige tú, Kari Eh, pues no sé, tronca ¿El lunes? Mmm... No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes Ay... Martes tampoco Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu Ah, la pelu, la pelu Pues tronca, el miércoles Imposible He quedado con la Julie para ir al shopping Ah, el shopping ¡Pero no sé, tronca, alimente un día, macho! ¿Rulos? ¿El sábado? Sí, sí El sábado está de locos Adiós, guapo El sábado te veo Cuando vas a un restaurante con tu padre Ahí va, pero dos pedazos de restaurante, ¿no? Javi, venga, para adentro Menudo pantallote Aquí se puede ver el fútbol seguro, ¿eh, Javi? ¡Jolín, ya ves! A ver si me apaño yo con esto A ver, Javi, ¿tú qué quieres? Yo quiero el nuevo McFlurry de Nocilla ¿McFlurry? Eso tiene buena pinta, ¿eh? Venga, McFlurry Escúchame, Javi Vete a pillar una mesa que nos la quitan Vale ¡Ahí va! Globo, globo, globo Y, Javi, ¿qué voy, coi? Hazme hueco que me estoy abraciando con las patatas ¡Oh, menudo sofá, ¿eh? Mejor que el de casa, Javi Es que es cómodo el tío, ¿eh? Es cómodo ¿Y tú qué te has pedido? Pues mira, una hamburguesita Y un refrigerio Con pajita Una Flurry de Nocilla que está bueno, ¿o qué? ¿Sí? ¿Quieres probarlo? ¡Qué nombre, qué no, hijo! ¡Topa a ti! ¡Topa a ti! ¡Eres una Flurry! ¡Que sí, venga, pruébalo! ¡No, que no, Javi, que no! ¡Oye, pues sí está bueno, ¿eh? Trae para acá unas Flurries ¡Papá, mi me ha Flurry de Nocilla! Mi bebito Fiofillo Caramelos de Choco ¡Esa! ¡Ester, Rulo! ¡Menuda galleta me he llevado, colega! ¡Dime qué quieres, Rulo! Que escucha, Rulo Es que te venía a proponer un plan así Todo flama, ¿sabes? Pa' ti Pa' mí ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal ¿Y? Que no, que no, Rulo Mira Mira, me arrodillo y todo Me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime, pesado ¿Te gustaría venirte al cinema? Conmigo With me, Rulo ¿A dónde? Al cine A ver una peliculilla ahí Todos los flamas Ay, no, no El cine a mí no me gusta Y menos contigo Va, Rulo, es tronco Un cinema, tronca Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses Pa' ti Ah, entonces sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía Mi encantia geografía Yo no he estudiado Así que a continuación os voy a repartir un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma Ay, pero no lo chupes ¿A qué te escupo? No Bueno, todos tenemos ya nuestros mapamundis Sí Sí, profe Sí Yo voy He roto mapamundos Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis Ey, ¿qué dices? En Rusia nos comemos a las chivatas como tú El primer ejercicio será encontrar en la capital de Canadá Canadá, Canadá ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta a Canadá Claro que le falta a Canadá porque te has comido medio mapa Es verdad ¿Quién se sabe la capital de Rusia? Rusia Yo, 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 profesor, yo A ver, a ver, a ver, a ver Yo, 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 yo Venga, Santiago Sí Otaua ¿Cómo que Otaua? Otaua es Moscú ¡Ah, qué asco! Niños de antes, en un supermercado Quiero comprar estos caramelos, patatas y unas pipas Vamos a ver las pipitas Ahí está ¡Uy, qué ricos los caramelitos! Joder Ahí está ¡Uy, patatas! ¿Cómo te vas a poner? ¿Cuánto dinero cuesta? 4 con 30 Toma Niños de ahora, en un supermercado Sí, ¿qué pasa, chatunga? Hola Mira, el tabaco de la cachimba y el Red Bull Pero niño, ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13 Pues lo siento, pero el tabaco no lo puedes comprar ¿Cómo que no? No Tienes que ser mayor de edad Sí, hombre, ¿por qué? Mira, voy a llamar al encargado Llámale, llámale, que le meto así con la cachimba Alfredo, por favor, pásase por caja 4, gracias Hola, Maite ¿Se puede saber qué está pasando? El mocoso este, que quiere comprar tabaco para la cachimba Niño, tú eso no lo puedes comprar Pero bueno, ¿cómo que no? Pero bueno, seguridad, seguridad Hermana, la motilla va bing, bing, que flaminicente ¡Eh, Rulos! ¡Eh, esas Rulos! ¿Pero de qué te has disfrazado, Rulos? ¿De chupachus o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de 3, abre los ojos, ¿vale? 3, 2, 1 Ahí va, hermano ¡Qué pelo! ¿Te gusta? ¡Pero si parecen fideos! ¿Pero qué dices? Ahí va, algunos troncos Que era una broma, hombre Pues tus bromas no tienen Nada de gracia, ¿vale? Pero escucha Eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? Siempre estás igual Desde la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo De Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto Que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis De charleta? En clase Perdón No, Javier Los dos Fuera de clase Fuera ¡No! Los de la última fila Hablando en clase Tú, Santi ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí Qué golazo de Fede Valverde, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, un golazo Es que ese tío es un máquina Un máquina ¡Eh, Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo tistox Espera, espera Que te animo un poco ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Los de la primera fila Copiando en un examen ¡Javier! ¿No estarás copieteando en el examen? ¡Eh, no! Javier, dame la chuleta ¡No, por favor! Javier, dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera Ahora sí Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google La pregunta 7 Espera, Javi Que yo lo busco Oye, Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 1760 Vale, vale, vale De locos ¿En qué año te han escuchado? Joder, Paulita Estás sorda, ¿eh? 1760 Vale, gracias ¿Cuándo viene tu vecino a casa? Javier, cariño Dejadse un momento Que ha venido el vecinito nuevo A jugar un rato contigo ¿Cómo que el vecinito nuevo? Sí, sí, mira Ven, cariño, ven Hola Soy Acejas Vale, venga Si que os quedáis aquí un rato jugando juntos ¿Vale? Venga Venga Pasadlo muy bien, ¿eh? Hola ¿Cómo te llamas? ¿No? Estoy en ceja, chaval ¿Qué nombre más raro? ¿Raro? Tú sí que eres raro Venga, cariño Oye, chavalín ¿Tú fumas? No, no Yo solo No Oye ¿Quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84 ya ¿Sí? ¿Ves en el castillo? Sí Ya te vas a subir a nivel 85 Me voy a ayudar para hacer unas partidas luego No, no, pero Pero vamos a jugar No, no, pero Oye Pero ¿y este niño dónde está? Oye ¿Eh? ¿Eh? ¿Estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa? ¿Qué dices, chaval? Que yo soy el técnico Que hoy está aquí una cosa que no está más... O sea, que te falta una de las... Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro Yo creo que tú eres una mala influencia ¿Cómo con la mala influencia, chaval? ¿Cómo con la influencia, chaval? Vamos a ver ¡No! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Ay! ¡Qué broma! Bueno, déjame fregarle esto a la doña Que yo sé que va a venir con el que... Cuando yo me muera Yo no sé qué ustedes van a hacer Contraseña detectada ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, señora Papotico? Papotico ha dejado seis luces encendidas ¿Quieres que busquemos a Papotico con el modo búsqueda? ¿Modo búsqueda? ¿Y qué es eso? El modo búsqueda El modo búsqueda Es para encontrar cosas que Papotico nunca encuentra Pero siempre encontramos nosotras ¡Actívalo! ¿Dónde está mi herpo? Herpo detectado Te va a volver ¡Campleta detectada! Activando el modo chancla ¡Mira, por aquí me viene! Detente Amigo de Papotico Bote de delincuente Tatuajes Pantanones O debajo de las nalgas Mala influencia para Papotico Repito Mala influencia Bueno Decidió despertarse lo que más trabaja en esta casa Mira, búscame una cuchara ahí para echarle azúcar, ¿te? Mami, tú momita la cuchara de aquí No, Papotico Busca bien, están ahí Bueno, sí Yo veo una cuchara aquí Pero son transparentes Mira, si voy yo y la encuentro Si voy yo Bueno, pues vení a buscarle usted entonces, mi doña Porque qué vamos a hacer Es increíble Es increíble que en esta casa Todo lo que hay que hacer Yo qué sé Esto lo va a saber todo el mundo Mi mamá buscó algo Y no estaba Bello durmiente Búscame una cuchara ahí, el favor Para echarle azúcar al café Que se me olvidó Mami, no hay cuchara aquí Como siempre Voy a tener que ir yo a buscarle Búscame una cuchara tú Búscame una cuchara tú Entonces, si no soy yo misma Que hago la cosa en esta casa Yo no tengo ayuda ¿Qué es esto, Papotico? ¿Cucharas? No Yo te tiro una foto Yo te tiro una foto Dios mío, me lo dijo mi mamá No te pongas a bailar dos reggaetón embarazadas Míralo ahí Míralo ahí, Papotico Estoy aburrido Papotico Es imposible que tú estés aburrido Con todos los juguetes que yo te compré Mami, ¿qué juguete? Oh, pero yo te compré la última versión de jaboncín Y robe esponja Y juntos tienen el superpoder De lavar los platos Y mira qué lindo está el día afuera Sal un rato a jugar con basurita Y te tengo una última sorpresa Mira Una katana Capaz de cortar todo sucio del inodoro Así que ponte a jugar Que tú tienes mucho juguete Con lo cual entretenete Aquí te lo dejo Juegas rápido Antes que empiece yo a jugar ping pong Con mi chancleta y tu cabeza Vamos, diviértete Yupi, qué diversión ¿Para qué yo hablo? ¿Para qué yo hablo? ¿Quieren algo de comer? ¿No tienen hambre? Ya es hora del almuerzo Ya está tarde Pregúntale a mi mamá ¿Crees que Papotico pueda comer algo? No, no Si él tiene hambre Y quiere comer Que coma No, yo comí antes de comer Si usted supiera Que no tengo mucha hambre Muchachos Si ustedes no quieren jugar algo Claro Yo quiero jugar ¡Watson! ¿Qué quiere Watson? Pregúntale a mi mamá Señora ¿Será que Papotico puede jugar con nosotros? No, no, no Si él quiere jugar Que juegue Tranquilo Es que tengo los brazos con fiebre No puedo jugar hoy Papotico ¿Usted quiere estos zapatos de Nicolás? Están nuevos Sí, ya no le sirven Pregúntale a mi mamá ¿Será que Papotico se puede quedar con esos zapatos? No, no, no Pero si le sirven Y usted no los quiere Él se los puede quedar Es que son muy grandes No me sirven Papotico ¿Y tú por qué no te quedas a dormir? Sí No, no, no ¿Ustedes saben qué? Yo no puedo Tengo problemas en la espalda Te traje Pero no me hago responsable De lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir Hasta las 9 de la noche Y estamos llegando a las 2 de la mañana No, Malco Mi mamá se fue de vacaciones Para admitir Viene entre días Coño, pero eso es empezado ¿Qué pasó? Tu vecina Señora, ¿qué te estás haciendo? ¿Qué quieres que yo te diga? Papotico Míralo ahí Ay, pero mira qué grande está Pipotico Mira, usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de esto Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre Gracias, vecina Vamos, vamos Date rápido que se va a levantar manos Levantame, va Coge el plato, coge el plato Entregue todo Callado, callado Entregue todo Quítatelo, quítatelo Quítate los tenis Quítate los tenis ¡Wey! ¡Wey! Míralo ahí, señor policía Ese fue el que me atrascó Vaya, agárralo, agárralo Venga acá, ciudadano ¡Wey! Míralo ahí, abogado Ese fue el policía Que le agarró el dinero Al que me atrascó Vaya Viene demanda ¿Qué es lo que? ¿Cómo me queda? Bueno, pero eso está Tranquilo, mire ¡Wey! Mire, señor juez Ese fue el abogado Que no demandó el policía Que le cogió dinero Al que me atrascó Vaya, agárralo Vamos, pa' el tribunal Vamos, pa' el tribunal Vamos, a ver, ahora ¡Bárbaro! ¡Míralo! 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 14 de paso IQ de Papotico De menos 100 Porque salió el papá Y no a mí Lamentablemente Y según la distancia Del brazo al vaso Y del vaso al brazo Me da un 98% De que Papotico Va a tumbar ese jugo Papotico Muéveme ese vaso de ahí Que lo vas a tumbar Y me vas a hacer un reguero Mami Yo no soy un niño Yo no voy a tumbar ese vaso Papotico Si ese vaso se cae Y me moja el piso Que lo acabé de limpiar Mami ¿Cómo yo voy a tumbar? Papotico ¿Por qué yo encontraste examen en la basura? Mami Pero en mi curso Nadie pasó Entonces Si todo el mundo se tira de un puente Tú te tira ¿Verdad? Abuela A mi nieto No se le da Pero a mí tú me mataba Golpe Son otro tiempo Mi hija Ah, pues tú lo quieras Hacia así entonces O aguanta esa Estás lenta Mami Mis ojos Mis ojos Me arden mis ojos No veo Mi arma secreta Vaporú Líder ¿Qué tú dijiste? Mami Mami Cógelo suave Mami Cógelo suave Ah, pues no te duele ¿Eh? No No Que sea la última Ve oíte Líder ¿Está bien? Usted sabe que puede decir Que le duele Que no hay problema Claro Que eso no me dolió Líder Eso es disparate Ok No, mami Tranquilízate Mami Tranquilízate No te duele Tranquilízate Diga que le duele Ay, no me duele Tranquilízate No me duele No me duele Tranquilízate Mami Miren, señora Aquí está su hoy Gracias, mi jefe Gracias Mi líder Mire, me excusa Que ella me está diciendo Que la papa que tan fría Usted me la puede cambiar Ah, no Sí, claro Venga Que yo se la cambio Papita nueva Mierda, mi líder Gracias, mi líder Va a ser buena noche Mi líder Escúchame, mi líder El hielo que se me derritió No hay problema, mi líder Venga, yo se lo cambio El hielo que le faltaba Mírelo ahí Wow Mire, aquí tiene más Wow Buenas noches Líder Mi líder Usted me puede excusar Usted me puede cambiar este pan Que ella me lo pidió con el traqueso No hay problema, venga No, pero qué es lo que te lo pasa Aquí tiene su traqueso Wow Qué servicio Pase buena noche Líder Escúchame, la papa Se enfriaron otra vez Wow Wow Qué servicio Se le olvidó el cachú Wow Espérense Déjame dar un poquito otra Wow Qué maldito servicio Que te mató Ey Cinco a tres ya Vuelve pronto No, no, no Se nos acabó el hielo Papatica, ¿qué tú estás haciendo? Friendo un huevo Atrás de una caja Tú estás haciendo un huevo Es que te tiran la chispita Este huevo se está por quemar Es que después que lo eché Me acordé Que no tengo una cuchara Para sacar Toma, comete tu huevo Mami, no me puedo comer ese huevo así de caliente Eso está frío Papotico ¿Cuántas veces es que te he dicho No bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria Después no digas que soy yo la madre Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora Lo impulsas hacia adelante A más de 80 kilómetros por hora Eso significa que si me doy la vuelta ahora Atraparé tu chancleta Y tu reinado de terror se acabará Apareció a mi izquierda ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla Ya conocía mi nivel Solo me engañó Maldición, mami Cuando tú ibas Ya yo venía, papotico Y para la próxima No me bebas agua por la nevera abierta tampoco Que me gata a luz Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa Deje los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared Donde tú la tienes condilla Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que los guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma Es una licuadora Papo Tico El cuello mío no es de hierro ¿Y qué le pasa al líder? Líder, ¿qué es lo que le está pasando? No, líder No quiero hablar de eso, líder No quiero hablar de eso ¿Cómo que usted no me quiere contar? A mí, a su líder ¿Usted no le va a contar? Líder, yo sé que usted es mi líder Pero no tiene ánimo para hablar de eso A mí, a su líder Que estamos en la buena y en la mala Como usted, mi líder Está bien, líder Le voy a contar Porque usted es mi líder Eso es lo que yo quería escuchar Cuénteme, mi líder ¿Qué pasó? Yo me bañé Me cambié Usted me está viendo Que estoy cambiadito, ¿verdad? No, no, no Usted anda chiquiluqui Chiquiluqui Vine a este parque Y me senté así A reflexionar sobre la vida Y reflexionando Así yéndome a lo lejos Sí, reflexionando Porque nosotros reflexionamos los dos Sí Y así reflexionando Me di cuenta Que este banco está recién pintado ¡Coño, líder! ¿Cómo así, líder? ¿Pero usted quería que yo le contara? ¿Cómo es? ¡Coño, interrumpa de nuevo, mi líder! ¡Coño, líder! Le estoy diciendo ¿Usted quiere estar sabiendo todo? Ay, pero Dios mío Mami, hay que haya quejas en el lobby ¿Qué pasó, papotico? Oh, pero yo me fui a bañar Y no hay ni una toalla en el baño ¿Tú sabes qué? Yo voy a ignorar eso Yo voy a ignorar eso Papotico, ¿y ahora qué se te he perdido? Buscando la plancha, paplan Mami, ¿tú estás robando? Papotico, los dueños de este hotel Son bien millonarios Tú no me vas a decir a mí Que unas toallas y unas planchas Le van a hacer falta Mami ¿Qué pasó, papotico? Si te vas a robar la lámpara, mami Por lo menos desconectala Dios mío Mami, todavía no quedan tres días aquí Tres días no quedan aquí Deja de meter cosas en la maleta Que todavía necesitamos usar en el hotel, mami Dios mío Tienes razón Voy a sacar el teléfono Porque ahorita me va a llamar Y a la evidencia Para la persona que me gusta Votame en vibras Una pequeña discusión con mi mamá Se nos subimos de tono un poco Yo le hablé un poquito alto Ella sintió que yo le falté al respeto Se quitó la chancleta Me apuntó Cuando yo vi que me apuntó Salí corriendo Porque tú sabes No me voy a dejar un chancletazo Pero ella me la tiró Y me la pegó en la espalda Y después de eso Me estoy sintiendo como un poquito débil Como que me estoy mareando Y yo quiero ver Porque no me puedo ver en la espalda No sé, lo voy a enseñar a ustedes Para que ustedes me digan Si tú estás bien por ahí atrás Me dicen que siento como un dolor en la espalda Tengo que ir al médico Mami Tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico Papotico Y yo a veces no respondo Porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es Papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet A mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme Y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar Por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes mami Y el dinero se quede en la casa ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me vas a llamar para el médico? Ya me estás comenzando a doler ¿Qué es el petazo? ¿Qué pediste? Cuando tú termines de grabar los platos Te voy a llevar Tú estás abusando de mí, agente Tú estás abusando de mí Entonces tú eres la que viene a cuidar a mi nieto Sí ¿Y qué clase de experiencia tú tienes con los niños? ¡Bájate de ahí! ¡Suelta esto! ¡Muchacho, el diablo! ¡Sácate esto de la boca! ¡Si te ves, te voy a dar arriba del golpe! Casi me convenciste Pero tú sabes manejar esto Toma Tú mame esa botella de agua que está ahí Contratada, tú te defiendes Ya, muchacho, te queda en buena mano No, I want to get another one No, 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 no Gracias.